El Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá impactará positivamente al sector agroindustrial de la región Zamora, tomando en cuenta que en esta zona del estado de Michoacán se produce aproximadamente el 70% de la fresa que se exporta a Estados Unidos, generando una derrama económica anual superior a los 3.800 millones de pesos de una superficie cultivable mayor a las 6.000 hectáreas de cultivo, tan solo en los municipios de Zamora, Jacona y Tangancícuaro. Por ello, pequeños productores de frutillas podrán acceder a los beneficios que establece uno de los capítulos del Acuerdo Comercial, encaminado a las micro y pequeñas empresas, quienes podrán dar valor agregado a sus cultivos y comercializarlos al extranjero. En la Cámara Alejandro Mendoza, para Meganoticias informó José Asencio. ¡Gracias por ver el video!